Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Así se gestó arremetida de amas contra Israel según documentos recuperados por ejército. Según Israel, lo recuperado muestra años de preparación para arremeter kibbutz y bases militares. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La arremetida de amas contra Israel el 7 de octubre contó con un nivel de detalle y de preparación que sorprendió a los analistas militares israelíes. Así lo revelaron documentos y datos recuperados de los combatientes palestinos y expuestos para la prensa el lunes. Teléfonos móviles, ordenadores portátiles, entre otras cosas, muestran años de preparación para arremeter los kibbutz y las bases militares. Es un plan de batalla, explicó un oficial de inteligencia israelí. El 7 de octubre, cientos de combatientes del movimiento islamista palestino, amas, penetraron en el sur de Israel acabando a más de 1.200 personas y secuestrando a unas 240, según las autoridades israelíes. Entre los decesos, hubieron más de 300 militares. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Nos vamos directo hasta Jerusalén. Desde allí nos acompaña el capitán Ronnie Kavlan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Capitán, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el momento que se vive ahora? Las últimas informaciones son que Israel retira su equipo negociador de Qatar, que se rompe cualquier contacto con Hamas. Hola, Juan Carlos. Gracias por tenerme. En este momento estamos expandiendo nuestras operaciones dentro de la franja de Gaza por tierra, por aire y por mar. El Hamas, ya días atrás, violó de dos maneras esa pausa operativa que hubo, lanzando cohetes y sin enviar la lista de liberados que se podrían liberar aquella noche del sábado. Y básicamente sabíamos que un grupo terrorista que asesina, que incinera, que decapita, que masacra, como lo hizo Hamas, no iba a cumplir con su palabra. Efectivamente, nosotros estamos siguiendo las directivas del gobierno israelí, pero las negociaciones en este momento no tengo información de que sigan adelante. El Departamento de Estado hoy, a través de su portavoz Matt Miller, insistió en pedirle a Israel que observe el derecho internacional humanitario. Dice que ha visto cambios en los operativos en el sur, pero que sabe que seguirán muriendo civiles. La realidad es que nosotros escuchamos profundamente a nuestros aliados americanos con los que tenemos intereses comunes y también valores comunes. Además de, básicamente, lo que está diciendo ahora en este momento esta autoridad, la realidad es que nosotros hacemos enormes esfuerzos para disminuir los daños a los civiles no involucrados en el conflicto y maximizar los daños a los terroristas. Entonces, trabajamos y operamos, según el principio de distinción entre involucrados y no involucrados en el conflicto, la necesidad militar de ese objetivo que alcanzamos y la proporcionalidad del objetivo también que alcanzamos, en este caso, en la franja de Gaza. Una situación difícil lo que ocurre en la franja de Gaza. Israel le pidió a los palestinos que se fueran del norte para el sur. Ahora están en el sur y les dicen que se vayan del sur. ¿A dónde se pueden ir? Y habla de proporcionalidad. 1.200 personas fueron asesinadas por Hamas el 7 de octubre. Van más de, de acuerdo con las cifras, que están en disputa, pero que son las que se manejan, más de 15.000 palestinos han muerto. ¿Ahí hay proporcionalidad? Juan Carlos, eso no es la proporcionalidad. En todo caso, ¿qué habría que haber hecho? Habría que poner kibbutzim en la franja de Gaza y violar a mujeres allí, asesinar a tal mujer, a tantas personas en tal kibbutz y a tantas personas en tal otra aldea y quemar a gente viva. Eso no tiene nada que ver con proporcionalidad. La proporcionalidad es la necesidad militar, básicamente, de un objetivo que se va a alcanzar frente a los daños colaterales que va a generar. Si Hamas sigue existiendo dentro de la franja de Gaza, si nosotros no desmantelamos al Hamas, básicamente ponemos en peligro la existencia del Estado de Israel frente a un grupo terrorista que dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado muchos otros. Nosotros alcanzamos objetivos militares dentro de la franja de Gaza y la realidad es que hemos también hecho un sitio web donde hay mapas y hay zonas de evacuación muy concretas para la gente que está en la zona del sur de la franja de Gaza, hacia dónde tiene que ir, al tiempo que han ingresado más de 3.000 camiones con ayuda humanitaria para la población civil de la franja de Gaza a men de que Hamas se ha robado parte de esas frazadas, comida, bebida, agua, insumos médicos, mantas, etc. Pero básicamente esta no es una guerra contra el pueblo palestino bajo ningún concepto, tampoco es una guerra contra el Islam, es una guerra contra el grupo terrorista Hamas que se incrusta y se mimetiza dentro de la población civil. Diarios como el New York Times, como Haaretz en Israel han reportado sobre cómo el gobierno de Israel supo de este plan de Hamas desde hace más de un año, pero no lo consideró viable y por eso no tomó medidas. También dijo otro de los portavoces de las fuerzas y del gobierno que la investigación sobre lo que ocurrió ese día por parte de la inteligencia y la seguridad israelí no quedará para el final del conflicto. ¿Si sabían por qué no se hizo más y qué consecuencias pueden llegar de esta investigación? La realidad, Juan Carlos, es que lo que sucedió el día 7 de octubre es una de las fallas más importantes de nuestra defensa y de nuestra inteligencia desde la creación del Estado de Israel moderno. El mismo comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, de las Fuerzas de Defensa de Israel, el mayor general Ertzi Alevi, ha dicho que él ha tomado responsabilidad por lo que sucedió el 7 de octubre. Entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido, hay una grieta enorme, hay una amplia diferencia. Nosotros vamos a aprender esas lecciones aprendidas en el momento que haya un comité de investigación que seguramente va a ser imparcial e independiente, pero en este momento estamos 100% concentrados en devolver a 137 rehenes que jamás tiene todavía dentro de la franja de Gaza sin que la Cruz Roja Internacional haya podido verlos, desmantelar jamás y devolver la seguridad en todos y cada uno de nuestros límites, que no solamente el límite con la franja de Gaza, sino que también otros límites están siendo en este momento desafiados. Está la guerra de lo que ustedes están enfrentando a diario, lo que ocurre sobre el terreno y lo que sale al mundo. Y muchas de las imágenes que se ven de la destrucción de Gaza muestran a civiles bajo los escombros, las condiciones bajo las que están. ¿Entiendes, Ronnie, la indignación que le produce a muchos ver esta situación, aunque también rechazan lo que hizo Hamas y sus atentados terroristas del 7 de octubre? Totalmente, Juan Carlos. Y cualquier tipo de muerte, sea de muerte civil, sea gazatí o sea israelí, se lamenta profundamente y duela en lo más profundo del alma. Pero lamentablemente, lamentablemente, el Hamas es quien nos impulsó a esta guerra, una guerra que no elegimos, un grupo terrorista que quiere establecer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. Nosotros no queríamos entrar en esta guerra y es el mismo Hamas, que escondiéndose dentro de su población civil, mimetizándose, incrustándose allá adentro, es un verdadero desafío para cualquier ejército luchar contra este tipo de grupos terroristas. Estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir el daño a civiles en la franja de Gaza y maximizar el daño a los terroristas. El Hamas ya ha dicho que los civiles en Gaza no es su problema, que eso es un problema solamente de Naciones Unidas y es un problema solamente de Israel. Lo que no se entiende, lo que la gente a veces no entiende, es que Hamas prefiere un gazatí muerto que un israelí vivo. Y también no se entiende que nosotros no podemos vivir más, nuestros hijos no pueden vivir más, bajo la sombra de un grupo terrorista, te repito, hace el grupo terrorista, para entendernos de qué estamos hablando, mientras Israel está utilizando sus fuerzas de defensa para defender a su población civil, por un lado, y cuando ataca, decíamos, maximiza daño a terroristas, minimiza daño a civiles, el Hamas está utilizando a su ejército, a su población civil, perdón, en la franja de Gaza, para defender a su infraestructura terrorista, al tiempo que ataca de forma indiscriminada a civiles en Israel a través de los cohetes y toma rehenes como un tercer crimen de guerra, Juan Carlos. Roni Kaplan es capitán de las fuerzas de defensa de Israel, es portavoz de esas fuerzas, nos acompaña desde Jerusalén. Muchas gracias, Roni, por estar en directo de USA. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!